Moverse por Madrid no es solo cuestión de asfalto raíles, es cuestión también de datos. Viajar inteligentemente es hacerlo por la ruta más rápida, cómoda y eficiente en cada momento. Las apps móviles entran aquí en juego. Así se ha podido ver en el foro sobre ciudades inteligentes organizado por Metro de Madrid y El Independiente. Las aplicaciones conectadas deben ser una prolongación de los trenes y estaciones. Mucho más ágil que evidentemente construir una estación nueva o cambiar una infraestructura en sentido amplio. Metro de Madrid ofrece información en tiempo real a través de su app móvil sobre estado de la red e instalaciones, la mejor ruta, tiempos de espera, de manera personalizada para cada usuario. Las ciudades inteligentes empiezan en la palma de la mano.